Su valoración a lo que ha pasado en la noche de ayer, incidentes en algunas provincias, Presidente, y el llamado a la calma y a la prudencia. Eso ya usted lo ha respondido a la llamada. Dígame usted para que el pueblo lo escuche, Presidente. Debe respetar las normas establecidas y no llevarse de conflictos y de discusiones estéricas. Eso es lo más importante. Presidente, ¿qué espera usted de este proceso? Porque vemos que el año 2020... No quiero adelantar. ¿Sabes por qué? Porque una de las cosas que ha recomendado es que no pongamos a aprovechar el momento para hacer... Digo, campaña... No, usted no va a violar el artículo. No, no, pero yo no lo voy a violar. Jamás, jamás. Yo lo que yo hablé, lo que yo hablé ya lo dije hace mucho tiempo, y será así. Presidente, ¿por qué no vino con la alcaldesa acompañada? No, porque ella tiene luz propia y tiene su casa y su marido. La expectativa, Presidente. Mira, cuáles están conmigo, que estamos vivos. 40 más. Eso, yo no sé. Eso es chisme, yo no sé de esa vaina. Lo mío es tranquilidad y respeto absoluto a todos y todas. Presidente, retomando el tema de los conflictos, el llamado a la población para que sepa que los líderes políticos no llevan las diferencias partidarias al plano personal. Así debe ser. Yo le voy a nombrar a usted vocera mía en el futuro. Usted vino de azul con blanco, Presidente. ¿Qué augura usted para hoy? Todo tranquilidad, lo importante es que haya tranquilidad. Eso es lo más importante. Pero yo creo que no voy a orientar nada. Que se vea como que uno está metiéndose en aprovechando esta coyuntura. No hay que aprovechar esa coyuntura. Presidente, ¿pues de su votación qué va a hacer? Mira, no. Eso es lo último que usted se mete a la vaina personal de uno también. No, mentira, si tú has salido. No voy para ningún lado. Debo respetar, debo respetar. Bueno, escuchaban ustedes las palabras, las pocas palabras del expresidente de la República, Hipólito Mejía, su llegada a su centro de votación que funciona en este archivo general de la nación de la zona universitaria. Ha sido bien expuesto en las respuestas que ha dado, como de costumbre. Ha evitado referirse a la situación de Fantino, que se reportó la noche de ayer. Y, pues, ha hecho un llamado, sí, a los dirigentes perremeístas a la karma y a ejercer su derecho al voto con decencia, como, pues, se prevé que suceda en esta fiesta de la democracia. Vamos nosotros a continuar con nuestras cámaras, dándole seguimiento, pues, hasta que ejerce su derecho al voto. Hay que decir que el exmandatario ha llegado a este centro de votación, acompañado, vemos al embajador Farid Miguel a su lado, y, pues, sus escoltas y personas allegadas cerca. A respuesta de una periodista de que por qué no llegó con la alcaldesa, ha dicho que ella tiene su luz propia, pero ciertamente la alcaldesa ha informado que ejercerá su voto en horas más, en eso de las nueve de la mañana, también en este lugar, por lo que, pues, se espera que ella llegue un poco más tarde a este mismo recinto, donde le toca también ejercer su derecho al voto. Ellos también, al igual que la población en sentido general, pues, van a decidir hoy quiénes serán los representantes, pues, las autoridades locales de los capitaleños, en este caso en el Distrito Nacional, y en el caso del exmandatario, pues, tiene la diferencia de que su hija, Carolina Mejía, quien actualmente dirige la alcaldía del Distrito Nacional, pues, es nuevamente candidata al mismo puesto para continuar dirigiendo los destinos del Distrito Nacional por unos cuatro años más. Ella, reitero, ejercerá su derecho al voto en las próximas horas en este mismo recinto. Mientras tanto, el exmandatario, en la mesa 182A, pues, tiene previsto ejercer su derecho en estas elecciones municipales para escoger, pues, a los candidatos, regidores, escoger a... Vamos a escuchar qué dice el mandatario. De hecho, presidente, para las elecciones, para el medio término, las elecciones de ahora, la gente no se motiva tanto como la de mayo. No, eso no es verdad. Solo esperen, esperen. Hay animación de hacer las cosas. Bueno, hablaban con el exmandatario respecto a la motivación o no que pudieran tener las personas para participar en estos procesos tradicionalmente, en estos procesos electorales, municipales, pues, son pocas las personas que se animan a poder ejercer su derecho al voto porque se trata de las autoridades locales y es un país, eminentemente, hay que decir, presidencialista, donde las elecciones, pues, se motivan más los ciudadanos a votar en momentos en que se llama a unas elecciones presidenciales. No obstante, vamos a continuar reportando este momento en el que el exmandatario ejerce su derecho al voto y la población pueda captar, ver ese momento en el que sus líderes, los representantes, los más altos dirigentes de los partidos políticos ejerzan este derecho y puedan motivarse también a salir de sus cajas temprano a poder hoy elegir a sus autoridades, a las personas que le van a representar, que van a conducir los destinos de los gobiernos locales durante los próximos cuatro años a raíz de estas elecciones y una vez la Junta, pues, lo proclame ganador. Hoy el país, los ciudadanos tienen en sus manos el derecho a decidir y a elegir quienes, pues, lo van a gobernar y van a administrar los recursos públicos en favor de la ciudadanía, quienes van a hacer uso de esos impuestos que los ciudadanos, pues, pagan para poder realizar las obras comunitarias, las obras en beneficio de cada demarcación. Un total de 158 alcaldes, igual número de demarcaciones, pues, se van a elegir hoy regidores, directores distritales, así como vocales, suplentes, vicealcaldes, serán elegidos en el día de hoy. En total, para esos puestos, ya se ha informado que un total de 19 mil, específicamente unos 19 mil 194 candidatos y candidatas aspiran a ocupar estos puestos de alcaldes, regidores, directores de distritos, vocales, vicealcaldes, suplentes de regidores y subdirectores. Gracias.